y tú bueno yo terminé una relación hace como unos dos años hace tiempo ya y se terminó por por falta de o sea no éramos muy compatibles entonces porque estuviste con una persona que era compatible bueno pero compatibles en plan se parecían o no se parecían creo que la mejor relación son cuando son diferentes la se busca mucho en común es como que era para tener ampliando claro a mí me dicen de la idea de que dos personas deben ser totalmente diferentes y compartir en algo total para que sea total o sea dijiste que eran compatibles pero ahora dice que no diré no dice que son incompatibles pero incompatibles creo que se refiere a ser diferentes pero tienen que ser compatibles entiendo claro o sea que son diferentes pero bueno cuando poco a poco se conocen ya cada uno ve se van complementar a la persona otra persona le gusta otra cosa y van ahí y van ahí comentando o sea que tú no estarías con alguien igual a ti no es esa persona que sería igual a mí sería como mis amigas o amigos claro aunque acá jose monti es este amigo porque somos tenemos casi la misma personalidad tú sabes pero claro por eso es un mejor es amigo ya y ahí me fui un poco del tema terminamos porque una vez pasamos por un parque y no no parecido parecido no parecido o sea habían paguito para él y le dijeron qué lindo está así como piropos a la piropearon por eso la pregunta eran 34 si ves a unos 4 choros que te piropea una placa velerías realmente yo no no pero eso es lo más pensante lo más lógico de la mente y que no le dije que hay eso tranquila claro pero tú le tú le pero moriste como sea en plan no tampoco te vas a dejar sino que la tira si cualquier persona que se mete con tu flaca sea verbalmente pero con una de las razones con una de las manos a puta tienes que defenderla porque esto es tu flaca no no por el simple hecho de que haya mi flaca puta y el efecto y no es un objeto no vamos a hacerlo porque simplemente tiene que aprender pues yo lo dije está por otro lado este vaya a pasar cualquier cosa que no queremos que pase y ella pensó que me reclamó y pensó que no la tenía importancia o te dando horas y eso es una razón es por las otras razones no 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 noów ya saben a la de marco pero solamente me echan claro voy a machine